Alexander López y también de Mar del Héctor, así que gracias entonces al amigo Alexander López y también de Mar del Héctor, así que gracias entonces a ir a la octava pareja y hoy están en Galanato, entonces acá el señor López, también ahí homenajeando a Santiago Apóstol así que muchas gracias a este gran comité, comité que estuvieron ahí con estos grandes gracias ahí para la novena pareja, colonizadoras de fantasía africana en la humanidad de Lucía Camacá y Juana Rodríguez la novena pareja y en estas vías traigas, traigas a traigas, los cimientos de cruces, así que agradecemos a cada uno de los integrantes y hoy también está presentando el honor de lo que es Al Paco, con Roma y este bello, a todos también que en 365 días nos estuvo cuidando el fin, dándonos protección y también dándonos a la salud, a toda la familia, a todos los amigos acá, en los cimientos de los cruces con mucho más de la paz y agradecemos a todos, a cada integrante de este gran comité, a toda la familia que viene que siempre apoyan a estos integrantes, a toda la familia que nos acompañan, que nos han acompañado desde horas de la mañana, que es arrancar con esta gran presentación así como viste, todo inicio tiene un final, pues hoy estamos viendo este gran final estamos viendo ya la última presentación estaremos viendo este gran descubrimiento donde aprovechemos a cada uno de los integrantes que hoy, que tuvieron, cantando lo mejor, siempre, en honor a nuestro patrón patrón, patrón de este gran, patrón de este gran, patrón de este gran, patrón de este gran también, en el que dice, Santiago Amoso, acá de la aldea, los cimientos de los cruces así que gracias, ahí, al comité listo, a Miguel Arcante, 10 de marzo en honor de lo que es, a Casimiro Perónimo Alonso así que gracias entonces, me imagino que a Casimiro Perónimo Alonso, muy integrante de este gran convite, que hoy, entonces, en memoria de él, le están presentando como ven que este gran convite, que se están editando esto que es, este rey de lugar, editando y este rey ha mostrado también de los cimientos así que muchas gracias siempre a los comprocinadores que hicieron lo posible de presentar a este hidratónico convite todos los desgracias y también están ahí presentando y gracias bien coloridos así que gracias siempre a Miguel Ruiz a también para Lucía Ruiz Pescadita Ruiz José Ortiz también, el amigo Ezequiel Camarán también a los grandes amigos que tenemos por acá gracias también al amigo Jonathan Santiago y también a amén el pastor producciones pastor así que gracias entonces a estos grandes amigos amigos que quieran tener de este simbólico convite también que están presentes en cada ano en cada media patronal acá en el cimiento producciones a los que estuvo acompañando y también todos los que asistiendo desde Adel conmigo siempre gracias a todos los que están buscando por el apoyo que nos han dado la buena admiración que nos han dado como afirma todos ustedes así que siempre gracias a todos los amigos acá en los cimientos a todos los tres dulces o un poco más con paz y eso es lo que empezó esa gran feria que nos han dado desde el 6 de Barso y hoy terminamos entonces en la feria y esto va ya cerrando con broche de oro cerrando una página más de este personal siempre en el coquete Big Sox San Miguel acá las gracias siempre ahí a toda la asociación también de lo que es en este medio de la casa así que recién la visita de todos los amigos de los clientes de las amigos de Codemá amigos de Cachalú también que vieron vosotros ocupando el día de hoy muchas actividades que estuvimos compartiendo y este gran día que estuvimos compartiendo ahí con los amigos que persigue también amigos también de palos de los cantadores amigos también del baile de todos hijos también que nos acompañamos así que muchas gracias siempre el agradecimiento a los cada uno de ellos y siempre ponen a lo alto el nombre de este gran lugar así que bien agradecemos ahí por las piezas también seguimos a los cinco desde acá así que gracias entonces a pescadito como acá ahí también por las pizzas y hoy a colesionar acá así que muchas gracias ahí los de los de los cantos de los cantos y los artistos estamos entonces con fuertes aplausos recibamos a la primera pareja que están ahí en las príncipes moicanas del fútbol asiático y la humanidad de Manny Rodríguez y Auler Reymundo así que vuestros aplausos a la primera pareja gracias gracias por participar y también poner el nombre en lo más alto de este en el lugar los cimientos tres cruces siempre en favor a Santiago Apóstol gracias a ella cada uno de los integrantes así que con los desplausos recibamos a la segunda pareja princesas del jaguar maya mía humanidad de Julián Reyes y Lorena Ruiz vamos a estar con los conteritas segunda pareja con la mano arriba donde está Julia Reyes ahí con la manita arriba Julia donde está amiga Julia ahí con la mano arriba ahí donde está Lorena Ruiz muchas gracias entonces a la segunda pareja gracias ahí entonces les vamos a la tercera pareja herederos de tierra media herederos de la tierra media en comunidade Alan Ávila y también de Yanet Jiménez que hoy estuvieron contando el traje de herederos de la tierra media así que fuertes aplausos entonces ahí a la tercera pareja así entonces ahí para Alan Ávila donde está el amigo Alan la tercera pareja entonces Alan Ávila y y Yanet Jiménez donde está la tercera pareja herederos de la tierra media bueno vamos a ir con la cuarta pareja entonces de predadores de japoní auricano ahí gracias entonces a Alex Rodríguez y Abner Hernández entonces gracias ahí a la cuarta pareja entonces el amigo Alex Rodríguez donde está el amigo Alex gracias Alex por compartir con nosotros amigo Abner Hernández donde está el amigo Abner Hernández gracias entonces a la cuarta pareja de predadores y cabalí auricano así que con fuertes aplausos entonces ahí a la cuarta pareja entonces vamos ahí recibiendo ahí a la quinta pareja cazadores de nuevo medievales en la humanidad de Astia López y también Andrés Quimó gracias entonces Astia López y también gracias ahí el amigo Andrés que estuvieron portando el traje de cazadores de lobos medievales así que fuertes aplausos entonces ahí a la quinta pareja gracias siempre gracias ahí a esos grandes amigos grandes ahí personajes también que hoy estuvieron presentando así entonces vamos ahí con la sexta pareja danza del camarón encantado en la humanidad de Shady Hernández y también David Rodríguez así que fuertes aplausos entonces ahí para Shady Hernández donde está Shady Hernández y también al amigo David Rodríguez gracias ahí amigo David Rodríguez ahí a la sexta pareja así que muchas gracias entonces me dice ahí gracias también en nombre de profesiones saben que hoy estamos saludando ahí para la séptima pareja donde está la séptima pareja cazadores de Dios Amazónico donde está la séptima pareja en la humanidad de Miguel Ruiz y también de Hernando Enríquez gracias entonces ahí a la séptima pareja donde está el amigo Miguel Ruiz donde está Miguel Ruiz con la mano amigo Miguel Ruiz gracias amigo Miguel donde está Hernando Enríquez gracias amigo Fernando gracias ahí puede poner el grande el pez el el fin los cimientos del cruce sin vivir con mi Cristo San Miguel acá vamos a ir recibiendo a la octava pareja príncipe de Quetzal Maya entonces en la humanidad de Alexander vemos una cara hermoso se un corazón Corazón, 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 diadero Me mantengo entre todo el que se ve sufrir Corazón, 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 diadero A pesar de este engaño que seas feliz En la vida de una vez Tomaré carnes para la vida Ya siempre esperé Hoy se espera, no te guíes Todo el tiempo yo daré En la noche me libraré Pero nunca lo haré Olvidar, no te caer Corazón, 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 diadero Que no hay gente otra cosa que se ve sufrir Corazón, 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 diadero A pesar de este engaño que seas feliz En la vida de una vez Que no hay gente otra cosa que se ve sufrir Dame de la vida por si se ve sufrir Porque aún no hay gente otra cosa que se ve sufrir Quiero ir a la vida por poder Te amarte todo Pero no hay gente que no hay gente que no hay Pues no sé, pues no sé Eso es lo Anderson ¡Puedes ver! ¡Puedes ver! ¡El Buen Breezonió! Sí! ¡Oh no! ¡Gracias! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!